Desaparece a las 7 y 20, 7 y media de la tarde, jugando afuera con sus hermanas, con sus hermanos y su prima. Fueron 10 minutos en que ella estaba jugando a la escondida con Emita. Y en un momento Emma entra enojada porque no la encontraba Guadalupe, o sea, jugaba a la escondida y no la encontró. Entra enojada y dice, Guadalupe no está. Yo dije, ¿cómo que no está? Salí a la calle, la llamé, la buscamos, no estaba y salimos a buscarla por las calles gritando el nombre. Y al ver que no la encontraba, me vuelvo, busco el celular y llamo al 911. Mientras los demás, mi hija, mi yerno, buscaban a la nena. Y después, mientras llegaba la policía, que llegó bastante rápido, fue golpear puerta por puerta, preguntando por Guadalupe y cada puerta que golpeábamos se sumaba un vecino a la búsqueda. Para saber algo de la nena, o tenemos que dirigirnos a la comisaría, a cada tercera que corresponde a la zona, o esperar que llegue un móvil al domicilio donde desapareció Lupe para saber. Y nada, no nos dicen nada, dice, ahí estamos investigando, yo sé que están investigando, yo sé que a lo mejor hay cosas que no se pueden decir, pero no sé, nada.